Es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, ni la leche merejada, hay que vacanzanzar a la tolón, tolón, tolón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tólón, tolón, se encerró, le compras, que a mi vaca le gusta, se pasea por el prado, matamos las con el rabo, tolón, 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 que felices viviremos cuando vengas a mirar con tus besos, con tus besos, los prejuntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, medanete merejada, hay que vaca tantalada, tolón, tolón, tolón. ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Pan casero! ¡Ay, por Dios, qué le pasó! ¡No! ¡Lo mataron por... ¡Ay! ¡Pan casero! ¡Pan casero, pan casero! ¡No hay nada más lindo que la familia unida! ¡No hay nada más lindo que la familia unida, por un cariño puro de cristal! ¡Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad! ¡Con la satisfacción de ver la humanidad, muy juntos por toda la eternidad! ¡Vamos ya! ¡No hay nada más lindo que la familia unida, atado por los latos del amor! ¡Sentir, palpitar la misma sangre! ¡Sentir que es uno solo el corazón! ¡No hay nada más lindo que la familia unida, por un cariño puro de cristal! ¡Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad! ¡Con la satisfacción de ver la humanidad, muy juntos por toda la eternidad! ¡Con la satisfacción de ver la humanidad, muy juntos por toda la eternidad!